Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries del 1 al 7 de mayo de 2017 para las naciones del mundo expresado por los cielos y certificado por esta carta nada más y nada menos que ves que se llama la compenetración, los cielos le van a hablar a usted y recuérdense que estamos en Solentauro, este horóscopo es con la influencia del Solentauro para Aries del 1 al 7 de mayo de 2017 para las naciones del mundo preparado, listo, ok, así como aquella pareja que decide retirarse pero que siente indecisión, como que sí, como que no, como que regresa, como que viene, como que va así ustedes como pareja podrán tener esta semana esa indecisión porque sentirán como cierta fragilidad en el amor pero al final se darán un abrazo y un beso para certificar que el amor, de alguna manera, que la estrella brilla verdaderamente en sus corazones la estrella del amor brilla verdaderamente en sus corazones tú como hombre podrás tener una mente verdaderamente activa que te haga pensar y reflexionar sobre todo como tomarle la mano a tu dama y como de alguna manera abrazarla para darles la fortaleza y la seguridad en el amor que ella está esperando de ti eso se lo certifica usted nada más y nada menos que la carta de la compenetración recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique hoy certificado por esa bella carta de la compenetración horóscopo para Aries del 1 al 7 de mayo de 2017 bajo la influencia de nada más y nada menos Solentauro recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos